En completo silencio, ingresó Cristian Peña Figueroa para escuchar su formalización por el delito de robo con intimidación a Eduardo Alister, colectivero que murió por un infarto agudo al miocardio. Los testigos indican que luego que redujeron al imputado, él se encontraba muy agitado, empezó con convulsiones, las cuales, según la fiscalía, es un elemento que hay que tener en consideración para efectos de considerar el resultado fatal. En esta audiencia se relataron cada uno de los hechos que habrían desencadenado lo sucedido. Datos que fueron entregados por dos testigos que secretamente declararon al Ministerio Público lo que esa noche ocurrió en plena Avenida Alemania. Lo que está probado por testigos presenciales es que efectivamente el imputado iba, era el único pasajero que iba a bordo del colectivo que era conducido por la víctima, y hay testigo presencial que lo ve amenazando e intimidando con un arma blanca al conductor que estaba sentado en el asiento del piloto y él estaba en el asiento trasero. Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el único imputado y cuatro meses de investigación, lo que fue acogido por la magistrado. La fiscalía se manifiesta conforme con el resultado de la audiencia y vamos a desplegar otras diligencias para poder vincular el resultado muerte, en este caso, a la acción directa del imputado. El imputado presentaba antecedentes por dos delitos en Copiapó, los cuales corresponderían a una falta y un hurto simple, el último registrado el año pasado. Lo que se logró encontrar fue un arma blanca en el piso, en la parte trasera del vehículo, que fue el arma que utilizó el imputado. Sí, al menos tenía una condena por simple delito, la cual cumplió en el año 2014. Es un simple delito y una falta, ambos de hurto. Representantes de los colectiveros solicitan justicia por lo sucedido, asegurando que este no sería el único asalto que sufre un trabajador de este rubro en su horario laboral. Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia. Si el joven es culpable, que se castigue, porque ya, como dije el otro día, este es como el tercer asalto que tenemos nosotros. Y bueno, esperamos de la justicia, y justicia para don Eduardo, y para su familia también, para que quede tranquila. Días de duelo en el gremio de colectiveros, quienes se manifestaron el pasado miércoles en el horario y lugar del accidente, en una caravana que reunió a medio centenar de trabajadores, quienes solicitan mayor seguridad por parte de carabineros, evitando así que hechos de delincuencia sigan afectándolos en las calles de la capital regional.